Señoras y señores, campeonato sudamericano sub 23 de Barranquilla, Colombia. Vamos a repasar la prueba de los 10.000 metros que están por largar. Tenemos atletas de todas partes de Sudamérica. Por el carril número 1 vemos a Jonathan Molina, centeno de Perú. Por el número 3, Salvador Gorosito de Argentina. Tenemos a Ángel Romero de Chile con el 103. A Ignacio Carrizo, también de Chile, con el 102. A Joaquín Santiago Ponce de Ecuador con el número 200. A Esteban Ortega de Colombia con el 162. A Alex Joel Zixa de Ecuador con el 197. A Peterson Santos Ribeiro de Brasil con el 72. Y a Diego Fernando Orozco de Colombia con el 121. Vemos que ya alargaron y miren cómo asume la delantera el corredor de Brasil. Salió a quemar la chapa. Impresionante. Esto es en Colombia. Tengamos en cuenta la altura que hay en Colombia. Y es la categoría sub 23. Impresionante. Acá vemos ya la ventaja que le está sacando el colombiano. Y esto que esta es recién la primera vuelta. Miren la ventaja que lleva el brasilero. El brasilero salió a correr a quemar ropa. Acá ya van aproximadamente unas tres vueltas. Y prácticamente no se lo ve a los otros corredores en la cámara. Impresionante. Todos vienen expectantes corriendo en grupo. Este es el corredor número 72. Peterson Santos Ribeiro. Peterson Santos. Mirenlo. Atrás viene muy tranquilo el chileno con el 103. Lo vemos al peruano. Que es el que viene por afuera con el 223. También está el argentino. Y acá los vemos todos muy tranquilos corriendo en grupo. Y salió el brasilero solo a correr en solitario. Miren el brasilero como sigue corriendo solo. Impresionante. Y el grupo no le pierde pisada. Vienen todos muy juntitos. Segundo vienen los chilenos. Y tercero viene expectante el atleta de Perú. Jonathan Molina Centeno. Lo vemos correr cómodo. Bien grandote. El brasilero. Peterson Santos. Impresionante a Peterson Santos. El corredor va. Salió fuerte. Vamos a ver hasta dónde llega. O si es que puede aguantar este ritmo. Veamos cómo sigue el brasilero. Acá va prácticamente casi mitad de carrera. Van 5.000 metros aproximadamente. Y el brasilero, el número 70. Miren al chileno como acá ya se le empiezan a acercar. Se le empieza a acercar. Vienen los dos chilenos corriendo en grupo. Y expectante por afuera viene el peruano. Ahí lo alcanzaron. Lo alcanzaron. Vamos a ver si se queda o sigue. Va a tratar de seguir pienso. Y ahí ya lo agarraron al brasilero. A los otros correros se lo veo corriendo muy cómodo. Vamos a ver si aguanta el brasilero. Impresionante como vienen todos los corredores. Acá vemos que se juntaron todos. Y vienen los chilenos adelante. Ignacio Carrizo y Ángel Romero. O sea, van segundo. Corriendo en equipo. Y tercero viene Molina Centeno. Acá ya lo vemos medio sufridito al brasilero que se está quedando. Y miren el peruano como empezó a remontar. Lo empezó a apurar. Y acá le dijo. Permiso. Es mi turno ahora. Jonathan Molina. Agarró la punta. Jonathan Molina. Impresionante. Faltan aproximadamente 3 kilómetros de carrera. Se empezó a quedar el brasilero. Ahí ya lo vemos ante último. Y ahora sigue Jonathan Molina Centeno. Con el 2-23 representando a Perú. Grandes, grandes guerreros inca. Recordemos que la semana pasada también salió Perú campeón. Sudamericano en maratón. Impresionante. Quebrándolo al argentino faltando un kilómetro. Lo cruzó. Como que iba a comprar el pan. El argentino no daba más. Salió muy fuerte a correr con los kenianos. Y la pagó caro. Y acá vemos como empezó a aumentar el ritmo el peruano. Y le dijo. Bueno muchachos. Es hora de guerra. Y los otros obviamente tratan de seguirlo. Ya le llevo una luz. Acá el brasilero. Ahí va el brasilero. Sigue colgado todavía. Y lo vemos al chileno. El argentino. No se lo ve al argentino. Vienen segundo los colombianos. Esteban Ortega y Diego Orozco. Y el chileno. Corriendo en equipo. Tengamos en cuenta que son locales. Los colombianos son locales. Acá. Miren el peruano. No le afloja. Y acá ya se ve. Ya se empezó. Acá ya se descolgó totalmente el brasilero. Ni se lo ve. Salió a quemar la carrera. Y los otros más conservadores. Ha de haber pagado. Seguramente pagó muy caro. Salir a esa velocidad en la altura. Acá vemos que sigue. Perú. En la delantera. Impresionante Perú. Acá empezó a apurar el de Ecuador. Empezó a apurar Alex Joel. Con el 197. Alex Joel. Ahora agarró la punta Alex Joel. Y igual no le dejan respiro. Siempre van ahí expectante. Pegadito. 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 Qué hermosa carrera. Lo vemos al colombiano. Al chileno. Al peruano. Impresionante. Señores y señores. Estamos a falta de cuatro vueltas. Para que termine la carrera. Y todavía no sabemos quién va a ganar. Si me dan a apostar. Yo aposto por el. Por el de Perú. Perú tiene. Tiene sangre inca. Vamos a ver señores y señores. Impresionante el ecuatoriano. Siguen. A paso firme. Miren dónde va. Allá atrás se lo veía. Al brasilero. Ya le están sacando casi media vuelta. Y calculo que le van a terminar sacando una vuelta. Impresionante. Señores y señores. Estamos a tres vueltas del final. Acá lo vemos. Que ya quedó relegado. Último viene. El brasilero. También viene muy mal el otro colombiano. Y acá empezó a atacar Perú. Perú agarró la punta. Y empezó a atacar. Y empezó a atacar. Y miren cómo ya se va abriendo una brecha. Viene Perú primero. Jonathan Molina centeno. Corriendo a paso firme. Se lo ve tranquilo. Se lo ve relajado. Impresionante. El chileno va en cuarta posición. Y el quinto ya viene muy incómodo. Acá ya se empezaron a descolgar. Y van prácticamente tres corredores por la victoria. Cuatro. El chileno todavía va prendido. Le van llevando unos metros. Pero todavía va prendido. En cualquier momento le pegan una aceleración. Y vamos a ver qué sucede. Hasta ahora una carrera bastante pareja. Entre Perú. Ya se empezó a quedar el chileno. O sea que se está por definir. Entre Perú. Ecuador. Y Colombia. Acá vemos que el peruano aumenta el ritmo. Y los tratan de seguir los otros como pueden. Hay otras pruebas también. Y acá ya le empezó a tirar una ventajita el peruano. No sé si lo van a poder seguir. Me parece que se termina la carrera. Estamos a dos vueltas. Miren acá. Y acá apuró el peruano. Y apuró Jonathan Molina. Y Jonathan Molina. Y faltan... Ahí está el cartel. Pero no se alcanza a ver bien por el brillo. Me parece que se la va a llevar Perú. Miren la ventaja que le va sacando. Y lo vemos al colombiano. Y al de Ecuador. Luchando por el segundo y el tercer lugar. Y acá ya va corriendo solo el peruano. Tiene futuro. Tiene presente y tiene futuro. Impresionante. Impresionante. Perú la cantidad de corredores que está sacando. Y tengamos en cuenta que este corredor tiene apenas 23 años. O sea, no sé. No, debe tener menos porque es sub 23. Y acá ya está. Esto ya es carrera. Miren al peruano cómo va. Le lleva un campo. Le lleva. Impresionante. Acá la lucha es por el segundo y tercer puesto. Ya el oro ya no se lo saca el más. Y va corriendo cómodo. Va corriendo súper relajado. Impresionante. Última vuelta, señores y señores. Última vuelta para Perú. Encima acelera. Encima acelera. El 2.23. Jonathan Molina Centeno, señores. Y acuérdense de ese nombre. Jonathan Molina Centeno. Observen cómo apura el tranco. Impresionante, señores. Parece que recién está empezando a correr. Ahí lo está por alcanzar al brasilero. Peterson Santo. Le sacó una vuelta al brasilero. Miren cómo va fundido. Miren cómo lo cruzó el peruano. Impresionante. Jonathan Molina Centeno. Miren cómo viene, señores y señores. Perú, medalla de oro. Observen cómo va corriendo. La velocidad que lleva. La frescura que tiene. Miren, miren, llegar. Qué grande Perú. Vamos. Jonathan Molina Centeno. Impresionante. Acá cruza el brasilero que le falta una vuelta. Vamos a ver. El segundo y tercer lugar. Uy, qué pasó. El tren chileno. Se empujaron. Uy, qué pasó ahí. Segundo Ecuador. Y tercero y cuarto. ¿Vieron eso? A ver, vamos a ver qué pasó. Se empujaron, me parece. Llegó primero Jonathan Molina Centeno. Y segundo, el de Ecuador, Alex Joel Caixa. A ver, vamos a ver qué pasó. Esto me parece que va a haber descalificación. Ahí van a tener que ver qué es lo que pasó los jueces. A ver qué pasó. Ahí llegó. Primero Jonathan Molina Centeno. Y acá vemos al de Ecuador que entró segundo. Que es Alex Joel Caixa. Y ahí, miren, miren cómo se empuja. Uy, el colombiano fue el que lo empujó. No sé, entre los dos se tiró los manotazos. Creo que el colombiano empujó al chileno. Así que bueno, señores y señores. Felicitaciones para todo Perú. Impresionante el rendimiento que están teniendo estos atletas. Espero que el gobierno los ayude. Díganme en los comentarios a ver qué les pareció la carrera. Los leo y seguimos en contacto.